hola que tal soy david ochoa y en esta ocasión traigo para ustedes el desempaque o el unboxing de una tableta blackberry playbook en este caso una de 16 gigabytes esta tableta estará a la venta en méxico a partir del 15 de junio en unos días más depende de cuándo estén ustedes viendo esto pero bueno ahorita vamos a hacer únicamente el unboxing o el desempaque tenemos la caja tal cual este es un cartón que guarda la caja completamente negra y ahí ven ustedes el logo de blackberry en la parte de atrás el contenido en diferentes idiomas y vamos a abrirla y a ver qué tiene la caja la tableta es de 7 pulgadas y bueno tiene una funda de neopreno esta funda de neopreno guardo la tableta ahorita la vamos a ver y tenemos estos no sé si es manual bueno más bien es la tarjeta en diferentes idiomas con las instrucciones para configurar la blackberry playbook necesitamos cobertura wifi encenderla y seguir los pasos esta versión de 16 gigabytes es wifi solamente hay versión wifi solo pero cambia en tres modelos el tamaño 16 32 y 64 gigabytes tenemos una cajita más que según este icono deben ser papeles documentos manuales y tenemos una tela limpiadora y manuales información del producto y de seguridad en inglés francés y español y después tenemos la garantía y finalmente otra cajita según el icono es la batería y el cable no creo que sea la batería la batería no se le puede quitar debe ser el cargador más bien de efecto tenemos el cable que es usb a mini no micro usb y tenemos el cargador cargador de pared directo a la corriente y este conector es mini usb lo cual significa que se carga a través del usb eso es todo ese es el contenido de de la caja de la blackberry playbook que no sé si ustedes están de acuerdo conmigo está bonito está elegante y ahora si vamos a ver si viene cargada la playbook para encenderla esta es su funda de neopreno y la sacamos esta es la parte de atrás ven ustedes el logo de blackberry y una cámara que graba video en hd 16 gigabytes y tres conectores unos usb unos hdmi y este que tiene tres no sé a lo mejor es para algún accesorio por los otros extremos tiene esto que debe ser el conector para audífonos aquí creo que trae un pequeño micrófono este dice más o menos reproducir y pausa y el botón de encendido acá hay otro pequeño edificio no sé si son dos micrófono y ya eso es todo vamos a quitarle el plástico y si viene cargada lo que vamos a ver vamos a apretarle el botón de encendido únicamente vamos a llegar al punto en que nos pide la configuración creo que no viene cargada vieron que se encendió el punto rojo ahí está si está cargada blackberry playbook ven ustedes que tiene otra cámara dos cámaras una frontal y una trasera son siete pulgadas como les dije y pues bueno ya estuve usando una es veloz tiene un sistema multitareas y tiene conexión con un smartphone blackberry si ya lo tienes con algo que se llama blackberry bridge pero bueno dentro de poco les estaré haciendo una reseña completa de esta tableta que es la blackberry playbook hasta aquí el unboxing soy david ochoa bye y y y y y y